Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy os traigo un vídeo muy muy chulo Minijuego, en este caso con suscriptores Y en este caso toca la escopeta de los alemanes Una escopeta bastante potente pero solo a corta distancia En fin, espero que os guste muchísimo Dejadme en la caja de comentarios, obviamente, que reto queréis que hagamos O que minijuego queréis que hagamos entre los suscriptores Ya sabéis que esto lo organizo a través de mi Discord Lo tendréis abajo en la descripción también Y nada, lo he dicho, un placer, un buen like A ver si llegamos a un reto de 3000 likes para el siguiente Porque lo he dicho, está muy muy divertido Me lo paso realmente muy bien, sinceramente Y espero que vosotros también, así que, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Vale, perfecto Cargas No, hombre La, 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 no, coño La, 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 la Vale, vale, la de Javier, la de Javier Sí, sí, sí Yo estaba pensando y digo, no hombre, no, que eso tiene más balas que No, quiero saber que eso Estaba pensando que yo era tonto, sabes Dime, 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 ¿qué pasa? La del mutio no es Madre mía Madre mía Ya está la tramposa de siempre Vale, pues venga, chavales Muchas suertes Son los copetas, ¿vale? Pero, ¿se vale ya o no? Sí, 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 no, no, se vale ya O sea Buah, se pegan los copetazos de aquí Te flipas, ¿eh? Ah, está más 200 de vida, así que suerte, ¿sabes? Oh, Dios Toma, tope, toma ¿Qué me has dado tú? Que a 37 de vida Esto no es otro What the fuck, imposible Tuve la tonta de vida Nada pasa nada que esa Es la primera ¿Cómo? Madre, toma Ahí está Uno en barca, toma Que buena Vamos Vale, entraba, chavales No esperad, no esperad Mirad de vosotros En verdad es una locura Porque de lejos En plan, puedes disparar Todo lo que tú quieras Que no vas a hacer nada de daño, ¿sabes? No mata, no mata Sí, sí Tiene que acercarte Porque a... Sí, sí, a 100 de vida vale Pero a 200 Digo, pues hasta luego 200 de vida he visto, sí, sí Sí, sí, sí Vale, ahora sí que sí Todos a escopeta alemanes ¿Vale? En verdad es eso, en verdad Es abrir el garaje Y a pegar escopetazos Ya se irán acercando, si quieres Me ha tirado aquí C4, ¿vale? No me voy a dejar A ver, no En cualquier caso En C4 Abrir todo el garaje si podéis Sí, sí, sí Cuidado, naranja Cuidado, cuidado Fuera, fuera, fuera ¡Fuera! Vale Cuidado, naranja Sí, sí Quédate, quédate Vale, a ver el primero que venga Así me hace quitar ¿Cuánto te he quitado? A los que le he dado Uff ¡Hostias! Sí, sí Pues quita de 20 en 20, ¿eh? A esa distancia ¡Oh! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Qué torta! No puedo descubrir Parece que no, pero quita, ¿eh? ¿Adroneando? ¿Qué cojones? Lo adronezado Toma, una suelo ¡Hostias! ¡Vamos a ver! ¡Hostias! ¡No, no! ¡Qué... 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 Mira ese detrás del arbusto, tú! ¡Hostias! ¡No, me ha matado! ¡Hay un lateral ¡Uff! ¡Ah, hombre! ¡Hostias! ¡No, hostias! No vea cómo pega el del arbusto, tú ¡No, no! ¡Hostias! ¡Aún el arbusto que no vea, tú! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Vale, chaval, el gato! ¡La mitad! ¡Hostias! ¡Madre mía, tú! ¡Vaya matanza, tío! ¡Oh, imposible! ¡Imposible, tío! ¡Madre mía! ¡Vale, vamos a poner un... Digamos una regla, ¿vale? No sé qué tiempo tenemos Pero lo reducimos a la mitad, ¿vale? En plan, antes del minuto... No sé En un minuto tenemos que estar dentro, ¿vale? Como atacante O en dos minutos Ah, vale, vale Es que si no es esto, o sea, literalmente O sea, yo voy a llover vergazos de todos lados Y luego, no sé nada que han tirado En plan, dos o tres ahí reviviendo Y le digo, madre mía Sí, sí Y el que estaba en un arbusto detrás Digo, madre mía, madre que lo parió Me estaba pegando una Sí, sí, no, no Es que es canonita Vale, voy a ver qué tiempo tenemos ahora Cuando esto A ver, estamos en... Vale, 4.20 En el minuto 3 Tenemos que haber entrado ya, ¿vale? Si pasamos del 3 ya no, ya no eso Vigila de spawn pick Toma Uy, el Jack está venido felizísimo, tú ¡Ay! ¡Ay, que me ha matado! ¡Ay, que rata! ¡Qué rata! ¡A tope, a tope! ¡Dale, dale! ¡Dale! No te preocupes Una bala, un muerto ¡Vergador de repuesto! ¡Dale! ¡Dale, brana! ¡Dale! Uno pa' uno, eh ¡Ah! Sí, sí, uno pa' uno, eh Llévatelo, eh Prometo llevar la bajita Toma Explicao, hostia Empezando puras ayudas, eh Mirad las ayudas, tú Pa' todo el mundo ¡Ay! Vale, ¿a cuánto está? ¿Cuánto está el vuestro? ¿El defensor? 180 ¡Oh! Sí, sí Es totalmente vuestro He explicado Tú te crees ¿Quién ha sido? El... Acapalpe El tío escondido de la esquinita El típico Billy el niño En plan de No quiero morir No me preparé para esto Y está ahí el tío de la esquina Venga Venga Venga, si es diferente ¿Por qué? Porque los atacantes tienen que entrar Es... Eso, eso sí El primero que entre Pues se lleva a la hostia, ¿no? En este caso Pero bueno Yo a ver si se la lleva Porque antes yo vuelvo al espagón O tuve Pero golpe Encima eso Desde tomar por saco Te quita 20 de vida Cada escopetazo En plan Que dispares así Como atacante En plan A random Ya le pegas a alguien Encima te llevas la ayuda Cuidado Sí, sí Abre, abre Cuidado Una baja Vale Como defensor Intenta abrir el garaje bien ¿Vale? Para que puedan entrar libremente Vale Ahí viene Que viene Que viene a mar apuntado Hostia, vamos a verte más ahora Toma Esto es como no lo viste tú Hostia, luego podemos hacerlo De la pistola tú Vale, uno en el arbustillo Hay uno ahí, tío Vale, os queda un minutillo Como atacantes Vale, 50 segundos 50 segundos Tienen estos atacantes Para enterrar No tiene pinta de que vayan a entrar Hay un aventurero En todo el medio Uy, se está llevando Pero bien dobladita Venga, una lechita Y a dormir Madre mía, tú Vale, vale El truco es ese O sea, literalmente Entrar todos a la vez Pero todos Y separados así Un metro de la de otro Sí, sí, sí Mira, mira Madre mía Venga, una lechita Y a dormir Vale Mira, 6, 5, 7, 4, 3, 7, 8, 6, 5 Vale Buah, membrado es suyo Sí, sí, sí Por mucha puntilla que tengas Te da igual Porque vas a matar a uno Te va a pegar a otro Y si matas a ese Te va a venir otro Vale Como defensores os he dicho Abrir bien el garaje Vale Hostias por doquier Que esté bien Bien vestible Para que Acapalpe no se Esconda como ratilla Vale, chicos Podemos no levantar What the fuck What the fuck Me socorristas a la piscina Tú, ten cuidado Vale, lo dicho Solo podemos entrar por garaje ¿Vale? Para no podemos hacer la guarrilla Vamos, valientes Vamos Os espera la gloria Bueno, y el primero Un par de tiros en la frente Pero bueno Es muy complicado ¿De dónde van? Hostia Me la aprecio Brana, no seas rata Brana, no seas rata Que buena Sí, me gusta Buenas, chavales Bien hecho Es que es complicado Porque aunque tú ya Cuerpo a cuerpo No lo matas al tío de una Le he pegado un escopetazo Creo que así al Jagger Le he quedado Igual ha sido 70 de vida Pero le he quitado 3 cuartos de vida ¿Sabes? A bocajarro Se fue al cuchillo también ¿No? No, no, no No, no Solo escopeta Solo escopeta Aquí como Como los antiguos Como los antiguos Eso sí De momento no he visto Nadie entrar primero O sea Siempre soy yo El que es Aquito es muy valiente Con sus escopetitas Pero Vale Vale Nosotros nos hemos compenetrado Sí, la verdad que sí Vale Tranherónimo Tene cuidado Ella debe ver Las escopetillas Es que mira como suena Y es que da igual Donde te pegue Que te va a quitar 20 de vida No entiendo Vale Van a entrar Por el lado izquierdo Hostias Míralo Me está pegando en el pie 20 de vida Te lo he quitado A muerte chavales A por ello A por ello Muerte Muerte A por ese Buen ahí chavales Buen nada Así me gusta Buena defensa Sanitario En serio es que Cualquier perdigón Por lo que tengo visto Donde te pegue Te quita 20 Porque yo estaba en plan Solo me vean los pies Digo No pueden quitarme 20 ahí A lo mejor un por ciento De la vida No lo sé Qué raro Vaya Está muchacho He quedado sordo Sí, sí Escopetazo por todos lados Había uno que estaba Escondido detrás del coche Que le he pegado Un escopetazo Venga Y le he tenido que pegar Dos escopetazos por la espalda Y por eso Puesto a estas escopetas Porque si es con los As No hace falta Que nos acerquemos tanto No es tan agresivo Porque tiene más alcance Venga, venga La de los Space Nuts La de los Space Nuts Uf, en verdad Se sigue muy tocho Venga, gente Para el siguiente vídeo Si este es muy apoyado Hacemos una Con la escopeta de los Space Nuts Toco, 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 toco Vale Con escudos y todo Eso no vale Tiro Quito ese escudo, ¿vale? Así que el que esté detrás Vale, fuera Vale Vamos Venga, entramos Toco una la gente Entramos con una la A Vale, tres Dos Adelante Muerto Que pena, tío Estaba sin balas Yo era recargado Tiro Venga, tío Venga Te he matado yo Toma Mira, mira Que rata ahí está Tú Te he matado yo Te he matado yo Bueno, bueno, bueno Vale, tres, cuatro Chavales Estos son nuestros Vale, la defensa Es lo nuestro Sabemos quiénes son Sabemos cómo atacan Cómo operan Aquí no entra ni el Tato Vale Es que es más emocionante El tema de poner tiempo Porque así lo obligación se entra Sí, pero la de los Space Nuts Tiene más alcance A lo mejor puede estar mejor La de los Space Nuts Si pasa que los Space Nuts Yo creo que es más Uf Vamos a durar una mierda Claro, porque eso Los atacantes son los que van a ganar Si o sí Porque al tener más alcance Soy el que dispara de lejos ¿Sabes? Toma Una izquierda Sí Se ha bubeado Vale, pero ponemos a copetazo si querés Vale Tened cuidado Venga Chavales, mucha suerte Si no, pues nos veremos En el infierno En el infierno No, no Me he disparado No, no Aquí esto es toda la guerra Vale, tiene un minutillo Uy, naranja Naranja El pobre naranja Vale Tiene que entrar Tiene que entrar Tiene que entrar No he muerto No he muerto Vale Y nos va a matarlo De una Sin embargo Una 6-5 tío Que te va a ganar Tiene que ir a ganar De todo el mundo Claro Sí Exacto Y he pillado Una quejita Vale Última Última ronda Punto partida Prorroga Se ve que lo puse así Que gane esto Gano La verdad que sí Estaría un poco El de cuchillo ¿Quién ganó? Ah, ganamos nosotros No, me acuerdo Allá Que no pongas escudo Guarro Cuidado Venga, venga Uf Un poco de miedo Me he engañado Alguien detrás de la barca Sí, uno detrás de la barca Vale Vale, uno detrás de la barca Y todos detrás del coche Vale, hacemos una cosa Aquí, vale Dame un chiquitito Tiro hasta aquí Y para aquí, vale Vale, gente Flanque izquierdo Flanque izquierdo Flanque izquierdo Oh, qué pena Venga, chavales Son vuestros Vamos Venga, venga ¡Chí! Muy buena Buena partida ¡Chí, chí, chí, chí! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Todas las ayudas difíciles Ayudas tú ¡What the fuck! Pues en fin, chavales Ya sabéis Si queréis más videitos De este estilo Con minijuegos Y, bueno Con otras armas En este caso Hemos propuesto Tanto la de los Sash Pasa que ese arma Tiene demasiado alcance Y sería muy fácil Para los atacantes Y otra sería La de los Sash La escopeta de Sato Lo de los Sash Perdón, la de los Spernach Sí En fin, chavales Un placer Un buen estrés Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!